¿Qué papel juega la realización de pruebas y para evitar la rápida proliferación de la COVID-19 en países de América Latina? Tal vez usted tendrá conocimiento que la Organización Mundial de la Salud ya tiene su pronóstico y este es que el pico pueda elevarse en los meses o en la tercera semana de este mes de mayo en Nicaragua y en los diferentes países de América Latina. En este sentido hablaremos el día de hoy con la doctora María Mercedes Omar Riva, quien es pediatra infectóloga del Hospital Vivian Pelas y también forma parte del Comité Científico Multidisciplinario, pero además nos acompaña María Celina Pérez, una licenciada que es especialista en bioanálisis clínico y biología molecular. Gracias a ambas por compartir con nosotros a esta hora y por despejar las dudas de la población nicaragüense. Muchísimas gracias por esta invitación de UTV y gracias a ti Elizabeth por permitirnos compartir conocimientos que uno viene adquiriendo a través de la vida profesional y a través de los estudios que uno ha realizado durante más de 10 años de estudios. En mi caso yo estudié 14 años para ser pediatra infectóloga y esto es una forma de compartir los conocimientos con la población. Bueno, licenciada, gracias también a usted por acompañarnos en esta ocasión y también el día de hoy vamos a despejar una serie de dudas respecto al tema de las pruebas. Algo muy importante tanto para usted doctora Omar Riva como para usted licenciada es que en Nicaragua se conoce muy poquísimo acerca de la realización de pruebas, quién las hace, los resultados también para los pacientes. Por eso en esta ocasión me gustaría comenzar con usted doctora Omar Riva. ¿En qué condiciones o en qué caso usted recomendaría a algún paciente se realice una prueba para detectar o descartar la COVID-19? Bueno, en primer lugar se indicaría a todo paciente que tenga sintomatología respiratoria y fiebre, sobre todo en este momento donde se considera por expertos independientes del país de Nicaragua que estamos en una fase comunitaria. Todo paciente que tenga un problema respiratorio, tiene tos, tiene fiebre, se siente apretado el pecho, debe de acudir a la unidad para que se haga la prueba de COVID-19. Además, se debería de hacer también, se debería de hacer a todas aquellas personas que tienen contacto con pacientes positivos o que se conoce que la persona ha sido positiva, a estos contactos se debe de hacer porque el virus se puede captar, inclusive antes de iniciar las manifestaciones clínicas, con las pruebas que va a explicar Selena. También se podría hacer las pruebas a todas aquellas personas que tienen factores de riesgo, que están, por ejemplo, en un lugar específico y donde tienen un brote de problemas respiratorios, de neumonía grave, a esa población también de riesgo se debe de hacer la prueba de la PCR que es para detectar el virus. De igual manera, a todos los profesionales de la salud que han tenido contacto con pacientes positivos o que hay alguien infectado, también se debe de hacer la prueba para saber cuál es la condición que tiene el profesional que está infectado o no está infectado. Cabe mencionar que infección no es lo mismo que enfermedad, porque yo puedo tener la infección, puedo tener el virus en mi cuerpo, pero no tener manifestaciones clínicas, que esto representa, según los estudios internacionales, el 30%. Pueden portar el virus y realmente no darnos cuenta de quienes lo andan portando. Pero sí, serían estos los trabajadores de la salud. Sí. Licenciada Pérez, en este caso, ¿qué tipo de pruebas existen alrededor del mundo y cuáles son las pruebas de las que dispone específicamente nuestro país para lograr descartar o confirmar un caso de COVID-19? Bueno, actualmente existen tres tipos de pruebas que se pueden procesar. Las pruebas rápidas, que son tal cual puede ser una prueba de embarazo, su detección es de antígenos, la prueba de ELISA, que su detección es de anticuerpos para la respuesta inmunitaria, serológica y la de biología molecular, que se basa en la detección del material genético, que es el PCR. En Nicaragua se está realizando la PCR, ¿verdad?, porque es el único lugar donde está centralizado el diagnóstico y la única manera que pueden detectar de manera exacta si hay o no hay presencia del virus es la reacción encadena de la polimerasa, la PCR. La prueba, doctora, ¿a quiénes pueden acceder o de qué manera las personas pueden realizárselas? Ok, toda persona que llegue a cualquier unidad de salud, sea privada o sea pública. La muestra se toma en el lugar de asistencia donde llega el paciente y es referida la muestra al Centro de Referencia Nacional. ¿Estas pruebas también las pueden realizar en los hospitales privados o solamente se hacen en los hospitales públicos? No, únicamente en el Centro de Referencia. Se toma la muestra en cualquier lugar, pero el procesamiento de la biología molecular es en el Centro de Referencia. Solamente se toma la muestra y se envía al laboratorio de referencia. Doctora Somarriba, se ha escuchado acerca de casos de personas asintomáticas o es algo bastante común en algunos países desarrollados y también en algunos países de Europa. En este sentido, si el paciente no presenta algún síntoma, ¿es recomendable que se realice este tipo de pruebas? Mira, no es recomendable que se realice porque no tiene ninguna justificación, porque si no se nos agotarían las pruebas que están disponibles en el país. Entonces hay que ser selectivo a quienes se les hace la prueba, si no pues nos quedaríamos sin diagnóstico. No se hace, solamente se recomienda hacer a los contactos, se debería hacer a los contactos de personas que están positivas y hago énfasis en los trabajadores de la salud, que son el personal que realmente está en riesgo, es el personal que recibe el virus que viene de afuera, el virus de la calle y los profesionales se pueden infectar estando en las unidades médicas de salud, en los centros de salud, ya sea privado o sea público, en cualquier unidad de salud. Sí, en ese sentido también hemos hablado en este momento sobre los pacientes asintomáticos, doctora Somarriba. ¿Cuándo se considera a un paciente o un portador asintomático y cómo también se puede identificar, siendo que no presenta los síntomas comunes que se han dado a conocer en diferentes partes del mundo y que también han sido respaldados por la Organización Mundial de la Salud? Mira, lo que pasa es que este dato se sabe porque en países desarrollados, por ejemplo en China, en Corea, en Alemania, se han hecho estudios masivos de población para identificar el virus y ahí se han dado cuenta de que hay personas que se les ha hecho el estudio que no tienen ninguna sintomatología y salieron positivos. Eso es lo que hemos visto a nivel internacional y seguramente si nosotros en Nicaragua hiciéramos a una población, seleccionáramos a una población que es asintomática, es muy probable que tengamos pacientes positivos que anden portando el virus sin ninguna sintomatología. Entonces eso depende de cada país. Esos países realmente nos han dado los datos de que aproximadamente el 30% de los estudios que ellos hicieron pues prácticamente son asintomáticos. Pero ¿cómo saberlo? Solamente estudiando una cantidad de población que no tenga sintomatología para saber qué portadores o qué porcentaje de portadores tiene Nicaragua. Pero yo desconozco las capacidades que tenga el Ministerio de Salud para hacer este tipo de estudios. Por otro lado, también por ejemplo en China hay un estudio famoso que fueron los primeros estudios donde llega una persona a una casa, la persona está asintomática, esa familia venía de Wuhan, de China, en Wuhan, y visita otro lugar. La persona se va y dos personas mayores caen gravemente enfermos y ahí se dan cuenta que el único contacto que ha venido de una ciudad donde está el virus es esa visita y comienza ahí el estudio de investigación y estudian a otras familias, a otras personas que tienen contacto con estas personas enfermas y se dan cuenta también que en la misma familia no hay sintomatología, pero hay personas positivas. Entonces, así es como la historia, que se viene dando cuenta de cómo hay personas de que portan el virus y realmente no tienen ninguna sintomatología, afortunadamente para esas personas. Y ese es otro tema, o sea, por qué unas tienen síntomas, por qué otras tienen síntomas leves, por qué otros tienen síntomas moderados, por qué otros tienen síntomas graves y los llevan hasta la muerte. Entonces, esas cosas ya serían como otro tema. Esta pregunta es para ambas. ¿Qué tipo de pruebas recomendarían ustedes, tanto para las personas que no presentan algún síntoma, como para aquellas que pueden estar presentando síntomas ya sea de un resfriado común o los síntomas meros de la COVID-19? Bueno, yo les voy a reforzar un poquito. Lo que sucede es que a nivel mundial se ha tratado de estudiar en algunos países que se tiene la oportunidad de tener suficientes reactivos el estudio de la tasa de letalidad. El estudio de la tasa de letalidad se muestra a todo paciente, independientemente tenga o no tenga síntomas, y se muestra a la población en general. De ahí se calcula el número de los pacientes positivos y el número de pacientes fallecidos. De ahí se saca la tasa de letalidad. Por eso se recomienda que se debería demostrar a toda la población para poder tener un screening y saber primero cuáles son los pacientes que están portando el virus y que pueden contagiar al resto de la población para poderlo aislar. Segundo, los pacientes que ya están con la enfermedad, de igual manera, mantenerlos en la cuarentena y darles su tratamiento. Manejarlo donde se pueda, en casa. Solamente a los pacientes que ya clínicamente no se pueden manejar en casa, hospitalizarlo. Y bueno, las pruebas más recomendables siempre la prueba de oro es la PCR. Porque las pruebas rápidas, si bien es cierto que salieron al mercado bastantes, muchas de ellas tampoco son altamente sensibles y específicas. Y por eso se está desplazando el diagnóstico por pruebas rápidas. Se va a quedar con el PCR y para estudios posteriores a la inmunidad y para validar lo que es la vacuna y saber qué pacientes están activos y qué pacientes tienen la inmunidad. Eso es la serología, con la detección de los anticuerpos, la IgG y la IgM. Sí, en el caso también de... Hemos escuchado a lo largo de estos días sobre la prueba, quiénes se pueden realizar la prueba, qué tipos de pruebas existen, pero realmente, ¿cuál es el protocolo para que algún paciente pueda acceder a la realización real de la prueba para descartar la COVID-19? De eso hablaremos al volver de la pausa comercial y usted en casa que nos vea a esta hora no se vaya porque regresamos con más puntos de vista en esta edición. La realización de las pruebas para descartar o confirmar un caso de COVID-19 es tan importante en el asunto de la rápida proliferación o la detención de la misma en algunos países del mundo. Por ejemplo, fíjese bien, solamente para referirle casos, Costa Rica está tratando de realizar su propio protocolo para crear pruebas y realizar pruebas masivas en el país centroamericano de cara a detener o de cara a prevenir la proliferación rápida de la COVID-19. En Nicaragua, por ejemplo, no se conocen muchos temas o no se conocen muchas cosas respecto a la realización de pruebas y también al acceso a la información de las mismas. Para hablar sobre este tema nos acompaña a lo largo del programa la doctora María Mercedes Omar Riva, pediatra infectóloga del Hospital Vivian Pelas y miembro del Comité Científico Multidisciplinario de nuestro país y también la licenciada María Celina Pérez, bioanalista clínica y experta también en biología molecular. Antes de la pausa comercial, yo le preguntaba, doctora, y también a usted, licenciada, ¿existe un protocolo mediante el cual los pacientes que sientan los síntomas o que a lo mejor sientan que son sospechosos de la COVID-19 puedan acceder a estas pruebas para descartar o para afirmar que tienen esta enfermedad? Bueno, estábamos hablando anteriormente de que si el paciente llega a una unidad de salud y te voy a hablar por donde yo trabajo porque es lo que yo conozco. Si el paciente llega, por ejemplo, con sintomatología y tiene criterio de hospitalización y la sintomatología es relacionada al COVID-19, o sea, el paciente tiene tos, el paciente tiene fiebre, tiene una radiografía que lo sugiere y toda la otra sintomatología de lo que es el COVID-19, entonces el médico tratante define con ese criterio y se indica la prueba, se indica la prueba del PCR, luego en mi hospital tiene conexión directamente con epidemiología del Ministerio de Salud, se envía la muestra con todo lo que es el protocolo de la toma de muestra de manera correcta, se envía al Ministerio de Salud y a las 24.48 horas estamos recibiendo los resultados. Esos resultados únicamente los tiene la conexión entre epidemiología del Hospital Vivian Pela y epidemiología del Ministerio de Salud. Eso es lo que yo conozco. A nivel público, realmente desconozco, no te puedo dar ninguna respuesta a nivel público en ese sentido, pero sí, pues todo paciente que tiene, y esto es para la población, que tiene fiebre, que tiene tos, que apenas siente un poco de dolor de pecho o apenas siente un poco de cansancio o está muy decaído, no quiere comer y tiene esa sintomatología respiratoria, debe de ir inmediatamente a la unidad de salud y ahí ellos definen con sus criterios también que a quienes les hacen las pruebas sí o no. Estos protocolos, licenciada, están basados en protocolos internacionales. ¿Cómo funcionan los países desarrollados y también cómo se están implementando en Nicaragua? Sí, bueno, a nivel internacional, a nivel mundial, existen protocolos donde la vigilancia epidemiológica está activa no solamente a las enfermedades que están circulando de acuerdo a las semanas epidemiológicas. Están otros virus respiratorios, influenza A, influenza B, se inicia el respiratorio, al comenzar las lluvias comienzan las neumonías bacterianas, la diarrea, entonces se hace un diagnóstico diferencial y el algoritmo de trabajo es el paciente llega, si tiene síntomas, obviamente se va seleccionando y se hace un diagnóstico diferencial, se toman dos, tres muestras, una para virus respiratorios, otra es el sangre para ir descartando los otros virus respiratorios. Una vez que se toma la muestra y se deriva a los lugares donde corresponde, si hay procesos que se pueden realizar en la unidad de salud, se realicen y no, y si no, lo que es biología molecular se refiere al diagnóstico que tiene centralizado como unidad de salud principal de cada país, en este caso de nosotros sería el PNDR, el diagnóstico referido para biología molecular. En el caso de Nicaragua, ¿cómo se realizan las pruebas para detectar o descartar la COVID-19? ¿Cuál es el proceso que más o menos se sigue? Se toma la muestra y la unidad de salud que llegue, independientemente sea privada o sea pública, se toma la muestra con un, ese sí es un protocolo universal del CDC de Atlanta, ¿verdad? La toma de muestra, ahí, bueno, ahí podemos ver este video donde están la toma de muestra que es oro farinque, debe de haber un aplicador especial de poliéster, no es un aplicador de madera, no es un algodón natural y los tubos que ustedes pueden ver contienen un medio de transporte especial para mantener vivo el virus desde que se toma la muestra hasta que llega al laboratorio. Se debe de verificar, ¿verdad? que el aplicador esté sellado, que esté estéril, que esté libre de cualquier cosa, se abre en el momento que se va a tomar la muestra, se prepara, ¿verdad? todo el material, se hace la limpieza correcta y se le indica al paciente lo que se le va a hacer, ahí se le, se le indica al paciente que abra la boca, que no trate de interferir la lengua cuando tenga el aplicador ahí y se va a rotar porque trae como un cepillito entre 5 y 7 segundos por la hora farinque para poder tener la cantidad máxima de muestra que contiene el virus. Se deposita el aplicador en el tubo que contiene el medio de cultivo o medio de transporte para garantizar, ¿verdad? que no se vaya a contaminar. ¿es el mismo proceso que se hace en la garganta que se hace en la nariz? Sí, lo ideal es utilizar dos aplicadores, un aplicador para la poros farise y un aplicador para la nariz de la recopilación de esto, de estas muestras, me imagino licenciada que va a determinar mucho o depender mucho los resultados. ¿Qué pasa si solamente se hace o se toma una muestra de la garganta o solamente de la nariz y no de ambas partes? Obtenemos menos cantidad de muestra para procesar, pero si el paciente ya está, si la muestra está bien tomada, con un aplicador es suficiente, siempre y cuando la muestra está bien tomada. Se debe de identificar, ¿verdad? Se debe de poner la etiqueta para no confundir porque en el hospital pueden haber más de cuatro o cinco pacientes y no se debe de mezclar una bolsa con la otra. Hay normas internacionales para el empaquetamiento de esta muestra, se debe de llevar un protocolo de limpieza durante, se va a procesar esta muestra. Luego de haberse tomado las muestras, ¿cuánto tiempo tardarían los resultados en darse a conocer al paciente? Bueno, eso depende del lugar donde esté tomándose la muestra. Hay hospitales que por la particularidad hablando de Nicaragua tienen que programar si estamos hablando de las zonas especiales por ejemplo que no están dentro de Managua, ellos programan uno o dos viajes para el centro de la ciudad, ¿verdad? Entonces se debe de recolectar cierta muestra en el día para poder hacer el embalaje que lleva este. Esto lleva un poco más de demora y tiempo de espera de los resultados. una vez que llega al centro de referencia se protejan los datos, se meten en un sistema, se digita, se escribe todo en el cuaderno, se documenta todas las muestras que llegaron y luego comienza el proceso de la PCR. ¿Qué es lo más recomendable para los pacientes, doctora Soma Riva, en este tiempo en el que están esperando conocer el resultado de la prueba para la COVID-19? ¿Qué es lo que recomendaría usted? Mira, eso depende realmente. Si el paciente tiene claramente una infección sugestiva de COVID-19 se da el tratamiento, sobre todo si el paciente tiene neumonía, tiene dificultad respiratoria, está cansado, no se ve bien inmediatamente, se tiene que iniciar un tratamiento empírico porque se conoce las manifestaciones clínicas, se conocen las manifestaciones radiológicas y en el mar y los tipos de infiltrados también muchas veces son sugestivos del COVID-19, entonces lo que se hace es iniciar el tratamiento empírico para el COVID-19 y esperamos el resultado. Ahora, quiero decir también que el resultado va a depender del tiempo, el momento en que llega el paciente a la unidad de salud, por ejemplo, en qué momento los pacientes se están hospitalizando, generalmente entre el día 7 y el día 8 de la enfermedad porque toda la primera fase es la fase viral, es la fase donde está la multiplicación del virus, en la nariz, en la garganta, en los bronquios, el paciente está con fiebre, el paciente se siente mal, el paciente puede tener tos, pero eso va progresando y para el día 8 por lo general los pacientes pudieran estar hospitalizándose, ya sea porque se sienten cansados o porque tienen alguna otra manifestación clínica que no les permite continuar en casa. Entonces, en toda esta primera etapa de los 7 días, lo que el médico manda es el PCR. Si llega el día 10 también le mandamos el PCR, pero sabemos que después del séptimo día de la enfermedad, la reacción encadena de la polimerasa, que es la detección del genoma del virus a través de este PCR, de esta prueba que han estado hablando, ese puede bajar la sensibilidad después del séptimo día. Entonces, ¿qué pasa si una prueba me viene negativa y yo realmente como clínico estoy convencido que esto realmente es un coronavirus clínicamente, entonces el tratamiento se continúa el tratamiento porque el paciente no es solamente una muestra, una muestra que se toma. El paciente es una persona que tiene signos, que tiene síntomas, que está cansado, que está agotado, que necesita un manejo. Ese es el paciente. Entonces, muchas veces tenemos falsos negativos, pero es por el momento en que se está tomando la muestra, los falsos negativos. O sea, un falso negativo sería que me sale negativa la prueba pero realmente el paciente tiene sintomatología. ¿Cómo yo puedo resolver esta situación? Yo quiero saber si realmente este paciente tiene el COVID-19 después del séptimo día, digamos, llega al día 10, al día 11. Entonces, lo que se puede detectar en ese momento son sus defensas, las defensas que se han venido creando por los diferentes órganos del sistema de defensa que van creando los anticuerpos y esos anticuerpos se logran detectar después del día número 7. Ya comienzan a elevarse esos anticuerpos, la defensa del cuerpo y ahí sí se saliera positiva la defensa del cuerpo. Entonces, yo puedo confirmar el diagnóstico del COVID-19. ¿Qué pasa? Que en este momento nosotros no tenemos, pues todavía en Nicaragua no tenemos la detección de los anticuerpos para el COVID-19, pero esto se está usando en otros lados del mundo. Que la sensibilidad, que la especificidad que se esté estudiando porque son pruebas nuevas, pues estamos todavía en ese proceso, pero sí sabemos que hay laboratorios de investigación que tienen muy buenas, muy buena detección de anticuerpos y eso pues habría que seleccionarlo de una manera bastante específica. Muchos laboratorios realmente han creado este tipo de muestras y realmente no han resultado tan buenas y hay que tener mucho cuidado entonces qué laboratorio, qué laboratorio es el elegido correcto para poder aplicar estas pruebas y poder detectar con confiabilidad y con buenas respuestas de laboratorio para la detección de los anticuerpos. Esta fase realmente no la tenemos disponible en el país en este momento. Esperemos que en el futuro pues esto vaya fluyendo y que vayamos teniendo en el futuro estas posibilidades para hacer un diagnóstico posterior de la fase virémica. Con esta información que menciona la doctora Soma Riva me surge también la duda de qué sucede cuando un paciente presenta los síntomas de COVID-19 licenciada pero sus resultados han dado negativos en este caso qué es lo más recomendable hay una forma de rehacer la prueba es recomendable volverla a hacer o qué sucedería en esta situación hablamos de esto al volver de la pausa comercial usted amigo televidente no se vaya regresamos con más en puntos de vista. para usted que se une hasta este momento a puntos de vista o usted que nos ha estado acompañando a lo largo de esta edición les quiero comentar que en algunos casos en países de en otros lugares o en otros países del mundo se ha dado a conocer sobre pruebas que resultan negativas y finalmente el paciente sí está presentando casos o sí está presentando los síntomas de la COVID-19 en este sentido qué se hace es mi pregunta cuando un paciente tiene los síntomas de la COVID-19 pero su prueba o su test resulta negativo licenciada María Celina Pérez cuál es la respuesta a esta pregunta bueno la prueba verdad de biología molecular se basa en la detección genética la presencia o no de la ARN del virus si está presente aparece positiva y si no hay virus realmente en el cuerpo aparece negativa sin embargo hay muchos factores que pueden interferir en este resultado puede ser la poca información que nos brinda el paciente a la hora de llenar la ficha no sabemos si realmente está en sus primeros siete días de contacto con algún paciente positivo o la muestra está mal tomada o la muestra llegó derramada y hay insuficiente muestra para poder hacer el cálculo de la cantidad de virus que hay en la prueba entonces ¿qué sucede? se debería de repetir la muestra 24 horas posterior al resultado negativo según el CDC de Atlanta ¿hay forma de que la prueba salga negativa más de una vez si incluso el paciente presenta los síntomas licenciada? ahí ya no porque si ya estamos entre el día cero que es el día contacto hasta el día siete incluso la prueba de PCR me puede dar positiva hasta el día catorce entonces no hay forma si clínicamente está se puede estar confundiendo también porque están otros virus respiratorios que están circulando que era lo que mencionaba anteriormente en dependencia de la semana epidemiológica en la que estemos en el país entonces puede ser confundida la muestra y por eso es lo importante de tener un algoritmo de diagnóstico diferencial que realiza la PCR para detectar SARS-CoV-2 y también para detectar otros virus respiratorios que están circulando como adenovirus insidial influenza metaneumovirus o sea hay otros virus respiratorios que pueden dar positivo probablemente para SARS-CoV-2 está negativo pero para los otros virus si estuviera positivo sí hay un aspecto muy importante también y se ha dado a conocer denuncias a través de redes sociales sobre personas que presentan los síntomas de la COVID-19 pero que el resultado de la prueba les da indeterminado ¿qué significa cuando un resultado de prueba de COVID-19 es indeterminado doctora Soma Riva? Bueno eso prefiero que lo explique María Celina pero lo que te puedo decir desde el punto de vista clínico y lo que he leído existen dos resultados positivos o negativos si a mí me viene una muestra indeterminada de mi paciente yo lo catalogo como positivo te estoy hablando clínicamente como médico tratante y le doy tratamiento esa sería mi conducta en un indeterminado eso eso es lo que lo que lo que ha pasado porque también igual yo he escuchado de colegas que las pruebas son indeterminadas las que están recibiendo y según lo que dice el CDC de Atlanta las pruebas son positivas o son negativas ¿qué pasa cuando lo refieren indeterminado? prefiero que lo explique María Celina en el término laboratorio licenciada ¿qué significa el término indeterminado? o tener este resultado de una prueba de COVID-19 bueno creo que solo Nicaragua está reportando la biología molecular con esta palabra indeterminada porque en biología molecular incluso hasta podemos calcular la cantidad de virus por mililitro en la muestra que nosotros tenemos es una prueba muy específica por eso se le llama la prueba de oro porque si existe o no la presencia del virus se determina con el material genético que nosotros tenemos ahí el PCR en tiempo real como su nombre lo indica lo que se hace es una cuantificación del virus y se usan controles positivos y negativos de las células infectadas por SARS-CoV-2 ¿qué pasa? ¿por qué utilizamos los controles? para poder palinar cada corrida y cada proceso se comprueba la eficiencia del ensayo utilizando los controles positivos y los controles negativos si una muestra no me amplificó es porque no tiene suficiente virus o porque realmente no hay virus en la muestra entonces una muestra no concluyente se le llama y se manda a repetir no se emite un resultado porque no hubo amplificación suficiente del virus y puede ser por varios factores como le indicaba anteriormente la mala técnica en la toma de muestra cantidad insuficiente de la muestra una muestra mal preservada o sencillamente se confundió la muestra pero lo ideal es no mandar a repetir la muestra y no emitir un resultado indeterminado y esto es como en las leyes si clínicamente me está manifestando las características de un paciente con COVID-19 es positivo hasta que no se demuestre lo contrario ¿verdad? entonces indeterminado yo lo tomaría de igual manera no sé por qué se está realmente emitiendo este resultado pero es positivo o sea en PCR o hay presencia de material genético del virus o no hay está positivo o está negativo si la muestra no es concluyente se envía a repetir si ahí está muriendo la imagen parte de lo que usted dice lo que se detecta es el ARN del virus en la PCR es el material genético realmente lo que estamos buscando es una prueba muy exacta y por eso se le llama la prueba de oro porque su sensibilidad y su especificidad es muy alta no hay hay poquísimos márgenes de errores acá los errores pueden ser de la técnica pero no que el paciente no tenga el virus y que estemos en una fase que no se pueda detectar doctora Soma Rivas sabiendo que el resultado de la prueba de la COVID-19 debería ser sí o no y en algunos casos se está dictaminando un resultado indeterminado ¿cuál debería de ser el accionar del médico si el paciente llega con un resultado que demuestra que es indeterminado? bueno tratar tratar al paciente porque si es indeterminado ahí hay ARN si es indeterminado que lo presente en indeterminado es otra cosa pero si a mí me llegara un paciente con una prueba indeterminada yo como clínico lo tomo como positivo esa sería mi conducta y le doy tratamiento al paciente ¿por qué? porque sabemos que el coronavirus es una enfermedad grave es una enfermedad que se puede complicar es una enfermedad que puede pues matar al paciente y uno tiene que ser responsable en este sentido con la vida del paciente yo pienso que los médicos y todo el personal de salud nos debemos a los pacientes nos debemos a la población y esa es nuestra responsabilidad podemos hablar también cómo es el método confirmatorio y además cómo es el reporte del laboratorio quién lo emite y de qué manera se hace esta emisión bueno la prueba PCR es la confirmatoria del diagnóstico o sea si tuviésemos en el momento ahorita prueba rápida o prueba de serología y en la prueba rápida me da negativo y en la prueba de serología me da positivo quien me va a sacar de la duda es la PCR porque es un diagnóstico exacto entonces el diagnóstico para determinar si hay o no hay presencia del virus es con el material genético que se detecta a través de la PCR hay otras pruebas en dependencia del momento en el que se tome la muestra cuando ya hay una respuesta inmunológica se toman las muestras para serología pero en este momento se están haciendo para investigaciones meramente no para diagnóstico esto es para saber la respuesta inmunológica y para poder conocer un poco la cepa que anda circulando es el aislamiento viral esto es lo que está haciendo Costa Rica Costa Rica ya después de su PCR ellos inmediatamente comenzaron a hacer secuenciación y a través de la secuenciación lo que hacen es detectar ¿verdad? qué tipo o cuáles son las mutaciones que ellos tienen y así poder elegir de una mejor manera el tipo de vacuna una vez que ya esté listo ¿verdad? En ese sentido también y tomando en cuenta cada uno de estos factores que ustedes mencionan ¿cuál es el actual escenario y cómo estamos en este momento ante la COVID-19? Doctora Soma Riva vamos a hablar de esto al volver de la pausa comercial en la recta final de Puntos de Vista no se vaya regresamos con más de Puntos de Vista a través de Puntos de Vista